En Cuenca, gran afluencia de personas tuvo el llamado para el sorteo de la lotería de visas que otorga el gobierno de Estados Unidos a varios países. Este proceso se realizará a través de la página web de la Embajada Estadounidense de manera gratuita desde el 4 de octubre hasta el 7 de noviembre. Después de 10 años, el Ecuador ha sido considerado nuevamente para que participe en el sorteo de visas que implementan los Estados Unidos de Norteamérica. Serán 50.000 documentos de este tipo los que entregarán en todos los países del mundo. Este es un tema netamente de Estados Unidos. No nos había incluido los últimos 10 años. Ellos dicen que a los países que incluyen es aquellos que no hayan demandado más de 50.000 visas de inmigrantes durante los últimos 5 años. Entiendo que esas estadísticas mejoraron y por eso es que Estados Unidos, que es un país soberano, por supuesto decide hacerlo eso. El trámite para participar de esta lotería de visas es gratuito. Iniciará el 4 de octubre hasta el 7 de noviembre próximo y debe hacerse a través de la página web de la Embajada de los Estados Unidos, puesto a disposición para este proceso. Ninguna institución, ningún tipo de abogados, ningún intermediario tiene que hacer. No tiene costo, es absolutamente gratuito, es consultar. Yo creo que el sistema tecnológico ahora todos pueden entrar a una página web. En el Ecuador pueden beneficiarse de este sorteo aproximadamente 3.700 personas. Los resultados se conocerán en mayo del 2017. Para el proceso ya hay organismos de ayuda para quienes apliquen la lotería de visas. Queremos incentivar a la gente que por favor busquen la manera legal de viajar a los Estados Unidos, que no busquen ya los coyotes, busquen la manera legal. Todo cuesta, Embajada, Consulado cuesta, pero es la única forma legal que existe. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.